Hola que tal, ahora vengo a mostrarles esta otra paleta con la que ya les estuve subiendo un pequeño videito un mini videito de un look que me realicé con esta paleta es también la última, bueno no se puede decir la última con color porque ellos sacan paleta cada 5 minutos entonces es una de las últimas la verdad es que es una paleta arcoiris con varias texturas desde un mate como este, un mate normal un mate normal a estos que son como fórmula sequin creo que les llaman que son mates con brillitos luego tenemos los metálicos y luego tenemos los glitter aquí en total vienen 4 glitter en rosado, anaranjado, verde y azul los demás son metálicos y pues la verdad es que como lo dije en el video del look que subí es que para mi esta paleta hubiera sido perfecta y hubiera estado muchísimo mejor si no le hubieran puesto esos glitter en lugar de estos 4 glitter hubieran puesto un blanco, un negro, un blanco para dar luz, un negro para dar profundidad y un color beige para tal vez hacer transiciones más neutras y un color como café más oscuro también pero pues igual esto es lo que hay y pues yo acá ya la he modificado porque estos glitters estaban un poco más adentro en la paleta pero como no los utilizo ya los dejé en la franja de arriba así que vamos a empezar con los swatches voy a dejar los glitters para el final voy a tratar de hacer los swatches un poco pequeños para que me quepan en toda la mano perdón en el brazo ando dormida todavía vean ese amarillo está bastante potente y la verdad es que me ha gustado esta paletita porque son colores tanto como mates si se fijan en esta zona de acá están los mates que son más suaves y pues viene bajando la intensidad hasta llegar a esta franja de abajo en donde si pues ya se le puede dar más dramatismo y más profundidad a los looks están súper bonitos vean ese naranja la verdad es que como siempre he dicho color pop es una marca barata y pues económica y bastante bastante de buena calidad paleta que sacan paleta que ya se sabe que pues va a ser buena y que no va a haber problema con ella aunque en esta vean esa aunque en esta paleta yo he notado un poco de de cosa rara porque las paletas la fórmula de color pop no recuerdo yo que haya sido tan polvosa como hoy en este caso esta si es bastante polvosa al retirar el producto con la brocha la verdad es que si se suelta bastante pigmento pero es por lo mismo porque es bastante vean ese celeste es bastante 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 pigmentado entonces pues claro el pigmento viene un poco más suelto en lo que es la sombra pero si no se si logran ver acá este verde que hice le he hecho una una partícula donde se empiezan a descascarar la verdad es que si es de estarla limpiando bastante porque suelta mucho el pigmento pero pues si eso no les molesta pues no está bien porque la función la cumple y se logra unos looks bastante bastante bonitos con él y aquí tenemos nuestro otro morado bueno vean en toda la fila de arriba tenemos lo que son los pasteles muy suavecitos pero también muy vibrantes y en la línea de abajo tenemos lo que son los pigmentos ya más potentes yo aquí en esta paleta puedo pensar en hacer muchísimos looks con ejemplo en filas así en hileras verticales pues se puede jugar con un solo color un look monocromático o también como el que yo les hice que fue con tonalidades degradadas de de los fríos son los fríos o tonalidades degradadas de los cálidos y si no pues también se pueden ir animando a darle ya un pop de color por ejemplo ocupa un rosita este rosita de acá con este de acá y le pueden poner un pop de morado o le pueden poner el hacer un estilo como atardecer utilizando estos dos naranjas en el párpado superior y le pueden poner en el párpado en la parte baja del ojo un tono celeste o un tono azul o este celeste más más degradado entonces la verdad es que si hay bastantes combinaciones que se pueden hacer y como les repito me hubiese gustado que tuvieran un negro un blanco un beige y un café en lugar de esos cuatro glitters y que ya se me andaba olvidando hacerles los swatches porque la verdad es que están súper enormes esos glitters definitivamente que no son para usarse en lo que es la parte del de los ojos porque si esto se le mete a uno en los ojos te puede provocar alguna lesión porque ven están súper pero súper grandes esas partículas así pues siempre he dicho se ven bonitos pero no como para utilizarse en lo que es el área de los ojos así que es una paleta definitivamente colorida y pues también muy bonita y muy económica porque generalmente las paletas de este tamaño de color pop andan en los 39 dólares y esta estaba en 23 pues la verdad es que vale la pena así que eso ha sido todo espero que les haya gustado suscríbanse y denle like a los videos si les están gustando y se cuidan